¡Hey! ¿Qué rollo gente? Soy MrShampsTV y el día de hoy les tengo un nuevo video para YouTube en donde les voy a hablar de la nueva mira Jack Glassless que supuestamente te le quita todo el retroceso visual a tus armas así que quédate a ver este video porque te voy a decir toda la verdad de si vale la pena o no desbloquear esta mira Primero que nada, esta mira se puede desbloquear en los desafíos semanales y solamente tienes que completar 5 desafíos de la semana 4 Hay 3 formas diferentes de completar estos desafíos puedes hacerlos en el modo de multijugador, zombies o battle royale La forma más fácil y rápida siempre es en el modo de multijugador pero si no lo tienes te recomiendo que lo hagas en saqueo cuando se encuentre disponible y si no está disponible puedes hacerlo en cualquier modo de battle royale ya que los desafíos son muy sencillos y la mayoría solo te pide abrir 20 alijos en ciertas zonas del mapa y si no sabes que son los alijos pues son las cajas de loot que encuentras alrededor del mapa las bolsas de lona y cualquier tipo de loot como este Una vez completados 5 de los 7 desafíos de la semana 4 ya habrás desbloqueado esta mira pero la pregunta aquí es si realmente vale la pena desbloquearla o la mayoría de los streamers solamente te están vendiendo humo para generar vistas Estuve probando diferentes miras y la verdad es que esta mira es muy limpia y te permite tener una mejor visión al momento de estar apuntando algo que pocas miras de modern warfare 3 tienen pero lo mejor es que si te quita la mayoría del retroceso visual y sin duda te va a ayudar a fallar menos balas pero te recomiendo utilizarla solo para tus armas de largas distancias ya que como podemos ver en la imagen al equipar esta mira te quita un 2% de velocidad apuntado con la mira que casi no es nada pero si es algo que puedes notar en algunos enfrentamientos a cortas distancias si lo utilizas en un subfusil Así que yo te recomiendo mejor utilizar la mira NIDAR model 2023 para tus armas a cortas distancias ya que no te quita velocidad apuntado o velocidad de movimiento y te ayuda a tener una mayor precisión Y la nueva mira Jack Glassless es mejor equiparla en tus armas para largas distancias El único detalle es que no es una mira que te permite tener tanto alcance como lo es la mira Coreo Eagle Sai por 2.5 que te puede dar una mayor ventaja para tener una mejor visión a muy lejanas distancias En conclusión si no te gusta utilizar armas con su mira de hierro esta mira Jack Glassless es una opción muy viable que debes de utilizar para que puedas tener una mayor visión y precisión al disparar Además trae muy buenos recuerdos si llegaste a jugar Advanced Warfare ya que esta mira era la mira de punto rojo y fue una de las miras más utilizadas en el multicuador de Advanced Warfare que en mi opinión sin duda ha sido uno de los Call of Duty más divertidos que he jugado por la innovación de los jetpacks Y bueno gente espero que les haya gustado este video y si es así no olvides suscribirte, dejar ese like y activar la campanita para que no te pierdas de más contenido como este Les estaré subiendo más y mejores videos para que puedas convertirte en un mejor jugador en Warzone ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!